Veamos cómo funciona el trabajo desde el escritorio docente, trabajo interactivo con los estudiantes. Esto sirve especialmente cuando estamos en nuestra clase y trabajamos con todo el grupo de alumnos que tenemos en clase. Por ejemplo, a través de un proyector o de una pizarra digital interactiva. Cuando yo accedo al escritorio docente me van a aparecer todos los contenidos asignados al grupo, en este caso un grupo de niños con necesidades específicas. Puedo elegir cualquiera de estos contenidos. Voy a elegir colección ortográfica en primero de primaria, que está compuesta a su vez por tres cuadernos. Y cuando yo doy esos cuadernos me aparecerá la gráfica de lo que ya se está trabajando. Aquí vais a ver códigos de colores porque es un cuaderno que yo ya he asignado alumnos y esos alumnos ya han empezado a trabajar el cuaderno. Evidentemente, la primera vez que accedéis, si todavía los alumnos no han empezado a trabajar, todo esto aparecerá en gris. ¿Cómo se interpreta esta gráfica? Pues en este caso es que el cuaderno en el que hemos entrado tiene un total de 14 talleres y por cada uno de esos talleres, estas franjas marcan el número de ejercicios que hay dentro del taller con el código de color que veremos más adelante qué significa cada código. Este taller, por ejemplo, que es el número 1, lo puedo desplegar para ver también qué contiene el número 2, que vemos que está todo trabajado excepto el último ejercicio y a partir de aquí el número 3, el número 4 ya no tienen ejercicios trabajados como podemos ver también en la gráfica, en la gráfica de arriba que están en gris. Además, esta es la vista que yo tengo del trabajo del grupo, me hace la media del trabajo del grupo en general. Yo puedo visualizar cómo está trabajando este contenido en concreto cada estudiante. ¿Desde dónde hago esto? Desde mostrar estado de estudiante porque este es el estado del grupo. Aquí está el estado estudiante, tengo dos alumnos a los que he asignado ese contenido y puedo ver cómo se visualiza para el alumno 1, que este es su trabajo y su progreso, o cómo se visualiza para el alumno 2. En este caso es el que ha trabajado ya dos talleres. Esta es la forma de visualizar ese progreso, bien por grupo o bien por cada estudiante, de cuál es el progreso en cada una de las asignaciones que ya tiene.